Es un día agradable en Porno Alegre, Tesfaye Gaming se dirige a estacionarse para echarse una paja con el video de la compañere. Se mete al YouTube modo oscuro y mejor pone un video del EduGL Plays. Ay no puede ser, que espera de mi, por favor que vuela con mi, mi hijo no puede crecer sin un padre, no. Hablamos de esta mi querido, no es Mario Jar, Nicola Porcela, quipi quipi, ahora tendrás que pedir dos meses ya que tu papá murió. Jaja, ese EduGL se mama en las elaboraciones de sus videos, la vida de un conductor es mi serie favorita. Muy humilde el vato en sus historias. Hoy no mas ese rolón de llamada, pero es el EduGL polla grande pecho peludo. Vamos a contestarle. Soy EduGL Plays, uno de tu imaginación y de la vida real y virtual, hagamos una colaboración bien chida y hermosa, carita Feli. Pero que, esto ha de ser un sueño, agárrenme que me caigo. What a fa, hasta tiene la misma voz que yo. Super claro que si, jalo. Pelizquen me estoy soñando. De hecho tenemos la misma voz, algo que es inexplicable pero hermoso. Y de hecho me lo has propuesto tu, a lo cual amablemente accedo, hagamos esto posible. Ya que algunos suscriptores han pedido este momento, así es. Me parece perfecto mi estimado EduGl Plays polla grande. Nos vemos pronto para hacer esto posible. El monrol de EduGL Plays y TESFAYE Gaming presentan. Las 14 mejores terminales de World Bus Driving Simulator. Como están amigos, sean muy bienvenidos a este video. Esta vez tenemos el honor de tener la compañía de un querido amigo youtuber, que también sube este tipo de contenido. Les estoy hablando de TESFAYE Gaming, para mi es un honor su participación en el canal. Sube muy buenos videos y bastante interesantes. Incluso tiene muy buenas ideas, mejores que yo xd. Y pues hemos decidido hacer una colaboración en este video. Como ustedes saben, en este juego existen muchas ciudades, y por lo tanto varias terminales jeje. Así que de todas esas terminales, escogimos 14 para este video. Para poder escoger estas terminales nos hemos basado en un análisis, principalmente en el tamaño de la terminal, su infraestructura, como es su entrada y salida, la forma en como está distribuida el camino y los andenes para estacionar. Con estos requerimientos hemos elegido 14 terminales para este video. Empezaremos mencionando de sur a norte, a mi me corresponde mencionar las terminales del sur y del centro, y a mi amigo TESFAYE le corresponde la parte del norte. Y bueno espero que les guste este video, dejando de narutear empecemos con el video. Empezamos la lista con la terminal de la ciudad de pelotas, la ciudad que está en el extremo sur del juego. Esta terminal parece sencilla, pero me gusta el hecho de que tenga una entrada y salida con barrera automática, también puedes salir y entrar por dos lados, eso te ahorra tiempo para no estar maniobrando. A diferencia de otras terminales, a pesar de ser una terminal no tan grande, su diseño e infraestructura son buenos. Recuerden que no estoy ordenándolo de peor a mejor o al revés, lo estoy ordenando de sur a norte. Así que terminal de pelotas número 1 en mi lista. Subiendo un poco más al norte, nos encontramos con la terminal de Paranaguá. Que puedo decir de esta terminal, ha tenido un cambio drástico con la implementación de los nuevos gráficos entre comillas, es una terminal muy espaciosa y muy fácil de entrar, tiene un espacio correcto y adecuado para estacionar el bus, y además que tiene su entrada y salida propia, así como en el caso anterior, no necesitas estar tanto maniobrando por si quieres salir. Paranaguá, número 2 en mi lista. Llegando al centro, ahora nos toca hablar no solo de una de las mejores terminales, sino también de una de las ciudades más grandes e importantes, les hablo de la terminal de Sao Paulo, esta terminal es más grande que el promedio, tiene un montón de lugares para estacionar buses, varios caminos que se conectan en la terminal, una infraestructura excelente, no por nada es la terminal de Sao Paulo, debe tener estos requerimientos, además que tiene un camino de salida algo largo, pero bien hecha, y al lado hay una canchita de fútbol para echarnos una pichanga, y también tiene esto que nos servirá para darle una buena lavada a la compañere. Yo me baño cada 15 días y uso la misma ropa, pero viendo a la compañere me siento la persona más limpia del mundo xd, pasenme el link quiero verlo de nuevo xd. Terminal de Sao Paulo, número 3 en mi lista. A unas horas de la ciudad de Sao Paulo, se encuentra la ciudad de Santos, que también tiene una buena terminal, aunque no tan impresionante como la de Sao Paulo, pero si es una buena terminal, ya que tiene un buen espacio a pesar de tener un tamaño compacto, me agrada el diseño que tiene y sus colores, ya que estos son distintos a otros terminales, así teniendo un toque más original, tiene entrada y salida propia, para no estar maniobrando demasiado. Terminal de Santos, número 4 en mi lista. Seguimos en el centro en la parte este, y nos topamos con Río de Janeiro, tiene una terminal bastante peculiar ya que, a pesar de tener un tamaño promedio, tiene una infraestructura muy buena, un excelente diseño, es una de las mejores terminales, junto a la de Sao Paulo, y eso que la terminal no es tan grande, además tiene caminos para una mejor conducción dentro de esta. Lo único malo de esta terminal es que al entrar y salir tienes que maniobrar bien y con cuidado ya que es en una calle pequeña. Río de Janeiro, número 5 en mi lista. Ahora nos vamos al lado este del centro, y llegamos a la terminal de campo grande, lo malo es que tenemos que darnos la vuelta para llegar a la entrada, pero nosotros por acá nomás nos metemos, como buenos chosicanos xd. Y pues esta terminal tiene una entrada muy elegante, tiene un diseño delgado, a diferencia de otras terminales que suelen tener un diseño cuadrado o rectangular. Además esta terminal está rodeada de muchos árboles y un bosque, donde poder culear con tu flaca de forma salvaje o si o si, mi amigo piurano me ha comentado que siempre viene aquí con su prima, un saludo para piura xd, ya nos salimos del tema jaja. Además esta terminal tiene este camino para darte la vuelta, así que esta terminal si que es god. Campo grande número 6 en mi lista. Nos vamos un poco más al norte y encontramos la terminal de Rondonopolis, esta terminal la considero algo pequeña, pero sabe aprovechar muy bien el espacio para los buses, esta terminal tiene un diseño triangular y sumado a la ambientación que tiene alrededor lo convierte en una buena terminal, a pesar de ser algo pequeña. Rondonopolis, número 7 en mi lista. Y bueno amigos, ahora es turno de mi amigo tesfalle gaming, antes de eso, quiero agradecer a tesfalle gaming por haber aceptado colaborar conmigo para un video, es un gran honor tenerte aquí en mi canal, mis suscriptores y yo te apreciamos mucho. Y ahora dale con todo tesfalle, sin miedo al éxito. Y hola mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentren de maravilla, yo soy tesfalle gaming y agradezco a mi amigo peruano de google plays invitarme a su canal, en verdad es un honor estar aquí y estoy emocionado por estar en uno de sus videos, igual soy muy fan de su trabajo y su progreso en la plataforma. Sin más preámbulos continuamos con las terminales más grandes en el mapa. Como estamos en el centro del mapa con una ciudad que me impresionó bastante. Número 8. Cuiabá. En la mayoría de las veces al iniciar del juego comienzas desde aquí, esta terminal es una de las que más me impresionó debido a su longitud. No solo tiene salidas de buses foráneos, sino también rutas urbanas y quizás suburbanas, esta Cetram se encuentra debajo de la terminal en la que desembarcamos. Con 10 andenes de buses foráneos, y con un espacio bastante agradable para maniobrar en las entradas y salidas. En este momento se convirtió en una de mis favoritas espero que igual lo sea para ustedes. Con esto cumplimos en el centro del mapa y nos vamos al noroeste. Número 9. Aracajú. En lo personal esta terminal es de mis favoritas, ya que realmente es una central camionera bastante amplia, entrando aquí nos podemos encontrar con la primera sala que es del descenso para los pasajeros, el espacio entre cada andén es estrecho pero aceptable. Pasando un edificio podemos encontrar la sala de abordaje que también se me hace bastante interesante, al igual que Cueva tiene un acetram de rutas urbanas. Antes de continuar es importante aclarar que cuando digo rutas urbanas no me refiero a que se puedan hacer viajes dentro de ellas, solo se me hace bastante realista que haya medios de transporte ajenos para llegar a cada terminal. También cuenta con un estacionamiento para autos particulares, esto lo convierte en una de las terminales más grandes del juego. Número 10. Una de las terminales más grandes y en mi opinión es la que más destaca es la terminal del Salvador. Desde la entrada por 10 del guardia de seguridad, el Fibulais, el Solovino XD. La primera sala es de descenso de pasajeros con demasiados andenes, que la verdad están un poco estrechos y es casi imposible maniobra con tan poco espacio. La siguiente sala es de ascenso, siento sin la última de descanso o para que te puedas echar un palo con tu prima la caliente XD. Lo único que no me gustó de esta terminal es que al salir de ella tienes que maniobras demasiado para lograr salir de ella. Número 11. La terminal de Palmas igual me impresionó bastante. Llegando a la terminal te recibe un letrero que dice terminal rodoviario de Palmas. Me impresiona la increíble infraestructura de esta, es increíblemente alta y quizás poco transitada, pero los andenes y el espacio entre ellos es algo que me llama la atención, igual no es importante mencionar esto pero se me hace interesante, lo cual lo convierte en una de las terminales más grandes de este juego. Número 12. Del noroeste nos pasamos al norte del mapa, comenzamos con la ciudad de Sorriso. Una ciudad bastante pequeña, sin embargo su terminal está increíble, está algo tercermundista y eso lo hace más realista XD. Aunque se ve pequeña en realidad está de tamaño medio, pero me llama la atención los andenes y la terminal en sí. El espacio entre andenes es increíble, muy pocas terminales en este mapa, en mi opinión también es importante destacar muchos puntos para tomarlo en cuenta. Por ejemplo, la sala de espera, espacio entre andenes, longitud de la terminal y algún detalle que me pueda impresionar o se asemeje a la realidad. Continuemos hacia la siguiente ciudad. Número 13. Continuamos en el norte del mapa. Estamos entrando en la terminal de Manaus, una de las terminales que también destaca, pero por su camino tercermundista. Sus caminos para llegar aquí es tipo, momento Latam. Y me alegra mucho de Dynamite Games haya puesto esto. Pero bueno, venimos a hablar de las terminales no de los caminos XD. La terminal no es de mis gustos al 100%, pero es algo grande, debido a la gran cantidad de destinos que posee. También por la infraestructura algo de tamaño alto, empiezo a creer que a los brasileiros les gustan los edificios altos XD. Pero bueno, continuemos a la siguiente y última ciudad de este top. Número 14 y final. Llegamos al final de este top, y cerramos con broche de oro, una de las terminales que más me impresiona y me gusta demasiado, podría decirse que es mi favorito. Esta ciudad es la de Belém, con una infraestructura bastante peculiar, tiene demasiados andenes que en verdad lo harán algo realista. El detalle de las cámaras de seguridad me gustó demasiado, detalles que me impresionó demasiado. Debido a su infraestructura y algunos detalles que lo hacen más realista, lo convierte en una de las terminales más grandes de World Bus Driven Simulator. Pasemos a despedir mi parte de este video. Pues amigos llegamos al final de mi parte de este video, en verdad estoy emocionado y agradecido con edugle. Sinceramente desde hace tiempo algunos suscriptores ya han pedido este momento, y aquí tienen este video que lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Agradezco a edugle por permitirme estar en su canal. Aquí me despido mis estimados y los dejo con el propietario del canal, adiós. Muy buen trabajo Tesfaye Gaming, excelente argumento y opinión, muchas gracias por tu participación y colaboración en el canal. Te aprecio demasiado, y sé que en el futuro habrá más colaboraciones así como esta. Y bueno vamos a despedirnos, no sin antes mandar unos saludos. Un saludo para el equipo DAF, un saludo para Santiago Gamer 2022, un saludo para José Alexander Vásquez, un saludo también para Dylan Erlan Plays, un saludo para Widmar Emanuel, y un saludo también para Tadeo Vela. Un saludo para todos ustedes, y muchas gracias por el apoyo que me han dado, y gracias a Tesfaye Gaming que en serio muchas gracias por haber participado y colaborado con este video. La verdad esto nunca lo voy a olvidar, esto es algo épico. Y más adelante vamos a seguir haciendo colaboraciones, así que pues sorpresas, va a haber más sorpresas en el futuro. Así que atentos al canal. Y bueno, muchas gracias de verdad, y además que el canal cumplió dos años, o sea del 2020, ya dos minutos son dos años, y pues hemos llegado a 6 mil suscriptores, y pues la verdad estoy muy agradecido por el apoyo que me han dado. La verdad no pensé que llegaríamos tan lejos, obviamente que todo es gracias a ustedes, ya que ustedes son los que hicieron crecer este canal. Y pues agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado al canal, y pues los suscriptores que han aumentado, muchas gracias de verdad, y también gracias a Tesfaye por esta oportunidad también. Y pues ahora sí me despido, espero que les haya gustado este video, y muchísimas gracias por ver, y nos vemos en la próxima. Adiós, y gracias.